Hola, soy Ana Cristina, soy estudiante del ITH en la carrera de Ingeniería y Gestión Empresarial y soy voluntaria profesional en el Banco de Alimentos. Aquí en el banco aprendí a desarrollar bases de datos y la atención al servicio al cliente. Esto me ayudó a desarrollar habilidades para mi vida profesional. Me siento muy orgullosa de haber puesto mi granito para una buena causa. Así como yo, tú también sé un voluntario profesional.